Eh, eh, epa Colombia, eh, eh, epa, 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 holi, donde están las princesas de la Warner, princesas, si ustedes son de esas personas que les toca ir a piscinas solas, ustedes son de las mías, pero bueno, eso no importa, bueno marica, el tema de hoy, es que, o sea, yo le doy muchas gracias a Dios y estoy muy agradecida, pero o sea, lo que yo no entiendo, marica, o sea, hay tanta gente que se esfuerza estudiando cinco, seis semestres para que venga, por decirlo así, una marica como yo, que por una estupidez ya me han dado una moto el estudio y si Dios lo quiere, eh, prontamente, como le digo, presentadora del caracol, si me entienden, o sea, o sea, no sé, marica, o sea, me siento muy agradecida, pero, por otro lado, o sea, me siento mal, porque, o sea, la gente que sí se merece y que está estudiando esto y que es así, pero bueno, eso no importa y que viva la arepa.